Julián Álvarez anotó un golazo en triunfo del City sobre el Bournemouth. El delantero argentino Julián Álvarez, campeón mundial en Qatar 2022, anotó este sábado un tanto en la goleada del escolta Manchester City sobre Bournemouth por 4-1. Como visitante, en uno de los partidos de la 25ª fecha de la Premier League inglesa. A su vez, participó en la jugada de un segundo gol que le dio al City la victoria definitiva. El exatacante de River Plate marcó su doble T el segundo con intervención del defensor galés Chris Mepam, 15 m. pt y 5 m. st, y también aparecieron el noruego Erling Naaland, 29 m. pt, y el inglés Bill Foden, 45 m. pt. y sobre el final apareció el colombiano Jefferson Lerma, 40 m. pt, para descontar en el local que tuvo al defensor argentino Marcos Enesi como titular. Álvarez, de 23 años, llegó a 6 goles en 20 partidos en la Premier League, a la que llegó al inicio de la actual temporada y tiene un promedio de un grito cada 132 minutos. En el primer tanto, Álvarez apareció en posición de centro delantero neto y aprovechó un rebote en el travesaño luego de un remate potente de Aaland. Controló con su pecho y empujó la pelota en total soledad. Y en el segundo, con su olfato goleador, tomó la pelota adentro del área y con un disparo de lleno venció la resistencia del arquero brasileño neto. Manchester City también tuvo en el banco de suplentes al mediocampista Máximo Perrone, que llegó hace apenas un mes al club desde Vélez-Arsfield, y sumó por primera vez acción desde los 28 metros del complemento cuando reemplazó al goleador Aaland. Ahora, Manchester City, 55 puntos, continúa cerca del líder Arsenal, 57, que en primer turno se impuso contra Leicester City por 1 a 0. De visitante, con un tanto del brasileño Gabriel Martinez y un metro. ST. Además, en el inicio de la jornada, Aston Villa, con un gol de Emiliano Buendía. Le ganó a Burton por 2 a 0 como visitante. El tanto del argentino cedió a los 36 minutos del segundo tiempo y liquidó el partido para su equipo. Que en el arco tuvo a Emiliano Dibu Martínez luego de las críticas del entrenador español Unai Emery la semana pasada. Por ejemplo, nunca le dije a mi arquero de ir a marcar el gol a los 92 minutos. Porque tal vez, yo no tengo la estadística, porque hay un gol cada 100 intentos. Y 20 veces se hacen las transiciones y 10 goles. Hoy no se hizo, criticó el DT en relación al gol recibido porque Martínez decidió ir a cabecear en el tiempo de descuento contra Arsenal en la fecha pasada. Con este resultado, Aston Villa, lejos de los primeros lugares, tiene 31 puntos y se escapa del descenso. En tanto que Everton suma 21 unidades. Otros resultados de hoy, Leeds 1 Southampton 0 y West Ham 4 Nottingham Forest 0. La vigésimo quinta fecha de la Premier League continuó con este programa. 16, 45, Crystal Palace en Liverpool. 10, 30, Tottenham Chelsea, ESPN. 17, 00, Manchester United-Brentford. A confirmar, Newcastle-Brighton-Andove. Arsenal 57 puntos, Manchester City 55, Manchester United 49, Tottenham 42, Newcastle 41, Fulham 39, Brighton A9. Liverpool, Brentford 35, Chelsea y Aston Villa 31, Crystal Palace 26, Nottingham Forest 25, Leicester. Wolverhampton 24, West Ham 23, Leeds 22, Everton, Bournemouth 21, y Southampton 18. Seguimos, havió, 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 havió. Poderannos 24, Aston Villa 31, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1.